Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony. Nadie en especial. Antes de iniciar, me gustaría agradecerle a este soldado por ser el nuevo recluta del canal, John Matthews. Gracias por el apoyo, crack. Se lo digo de corazón. Sin nada más que decir, comencemos. Cracks, para el día de hoy quiero mostrarles una clase de un arma de fuego bastante poderoso. Una ametralladora con una cadencia sumamente alta. Su tiempo para matar es lo suficientemente rápido para no darle tiempo a tu enemigo de reaccionar. Logra causar un daño devastador en cada disparo. Sus pequeñas desventajas son, su tiempo de recarga, pero siendo una ametralladora, se podría decir que eso es normal. Su retroceso es algo complicado de controlar, y más por la mira de hierro que tiene, pero con una buena configuración, eso se podrá controlar mucho mejor. Su daño es muy aceptable. Un disparo a la cabeza puedes quitar hasta 36 de vida a tu enemigo, y 30 en todo el cuerpo. Algo muy bueno es que no varía la cantidad de daño, a diferencia de otras armas. Si logras acertar los disparos ya sea en la cadera, en los brazos, o en el pecho, lograrás quitar la misma cantidad de daño. En retrospectiva, tiene más puntos buenos que malos. Un rápido apuntado es lo que no se puede conseguir con esta arma. Es evidente que en las ametralladoras es algo difícil conseguir eso. Si haces que la ametralladora sea más rápida de lo normal, te hará perder estabilidad y precisión. No es muy recomendable colocarle accesorios que aumenten la movilidad, porque estos también aumentan el valor del retroceso, y eso complicaría tu control sobre el arma. Lo más impresionante y lo que más ayuda de esta ametralladora, es su alta cadencia, ya que está por encima de la arrasadora Dingo. Observa, crack. Al aterrizar no tuve suerte de conseguir la ametralladora Chopper. Tendré que seguir buscando después de matar a estos enemigos, ya que representan amenazas para mi misión. Lastimosamente no pude conseguir el arma aquí en esta zona, así que tendré que buscarlo en otro lado. ¡Listo! ¡Ya lo tengo! Un escuadrón enemigo. Todos están posicionados correctamente. Sería un grave error lanzarme contra ellos ahora, así que será mejor esperar a que ellos vengan por nosotros. Como lo suponía, aquí vienen. ¡Vamos! Encaisa a los enemigos. ¡Vamos! 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 El último de ellos es un francotirador Está esperando a que baje la guardia Para que pueda matarme Mejor iré por él Después regreso por mi compañero Esta es la configuración que uso en el arma, crack Puedes probarla si quieres Antes de copiar la clase Quédate a ver como revienta Para que estés seguro del tipo de configuración Que vas a utilizar en tu arma Quédate en el enemigo Quédate en el enemigo Quédate en el enemigo Gracias por ver el video, crack Que no se te olvide suscribirte Y compartir el video Hasta luego Fíj09 Quédate en el enemigo Sentir, llegue Quédate en el enemigo El último enemigo Quédate en el enemigo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.